Hola chicos, hoy estaremos hablando de Velocity Adquisition. Velocity se fundó en el 2020. Código de Velocity, VELO. Precio de inversión de VELO es ahora de 9.82 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Velocity. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.